¿Hay alguna noticia sobre mi hija comandante? Escuche señora, hemos interrogado a todos los sospechosos que estaban, pero no hemos encontrado a ningún testigo, además del vendedor de pan. Hoy a las 3 y 30. ¿Ahora qué hacemos? ¡Dime qué hacemos con la niña! Si nos ven con la niña, nos acusarán de secuestro, Bekir. ¿Cómo se deshacen de una pequeña inocente? ¿Hola? ¿Qué? Habla, ¿qué pasó? ¿Melek? Encontraron el cuerpo de una niña. Elif. Por ATV.